¿Cuáles son las causas de la tiroides para siempre? Elimina la tiroides para siempre. ¿Con semillas de cilantro en solo 8 días? ¿Causas del desequilibrio de la tiroides? ¿La deficiencia de vitamina B12? ¿Demasiado consumo de yodo u otra razón puede ser la ingesta excesiva de hormona tiroidea sintética? ¿Inflamación de la glándula? Sí, la inflamación en la tiroides puede causar que la glándula tiroides se escape y libere un exceso de hormonas, lo que causó el hipertiroidismo temporal. Esto generalmente dura unas pocas semanas. ¿Crecimientos cancerosos en la glándula tiroides? Ahora vamos a los síntomas que comienzan a aparecer cuando se produce un desequilibrio en la glándula tiroides, pero lo que hay que saber aquí es que hay dos tipos de desequilibrio tiroideo, o en otras palabras, generalmente hay dos tipos de afecciones que una persona puede enfrentar cuando se produce un desequilibrio en la glándula tiroides y ambas condiciones vienen con síntomas de diferencia. Los dos tipos de condiciones de desequilibrio de la tiroides son hipotiroidismo Esta condición aparece cuando hay una anulación de las hormonas tiroideas en la sangre. Cuando esto sucede, la glándula tiroides se vuelve hiperactiva y comienza a secretar más y más hormonas que conducen al hipertiroidismo. Los síntomas En el hipertiroidismo, se observan síntomas totalmente diferentes y se tratan de forma diferente. Los síntomas generales que puede enfrentar son el aumento de peso, la depresión, también puede causar dolor en las articulaciones, sensibilidad al calor y al frío, sensación de opresión en la garganta, niveles más altos de colesterol, secadad en la piel y, a veces, problemas de visión. Puede deshacerse de todos los tipos de trastornos de la tiroides con solo poner este remedio natural en uso para sus problemas de tiroides. Necesitamos Semillas de coriander Agua potable Miel Sencillos pasos de uso Tome un poco de agua potable y póngala sobre una yama adecuada. Ahora Agregue dos cucharadas de semillas de cilantro a esta agua hirviendo y cúbrala. Deje que se cubra y hierva a fuego lento durante 15-20 minutos. Cuando esté bien cocido, retírelo de la llama y páselo para eliminar las semillas de desecho del agua. Ahora tome esta agua de cilantro en un vaso para beber. 6. Usted puede agregar dos cucharadas de miel a esta agua de semilla de cilantro para hacerla sabrosa y dulce. Beba esta agua de cilantro todas las mañanas con el estómago vacío durante al menos una semana para ver mejoras en los síntomas de la tiroides. Como se dijo antes, este remedio es seguro y no tiene efectos secundarios y esto definitivamente lo ayudará a eliminar los problemas de tiroides que enfrenta. Millones de personas han probado este remedio y lo encontraron útil y beneficioso en el manejo de los problemas de la tiroides. Como una mejor resolución de sus problemas, les sugiero que incluya poco ejercicio en su rutina diaria, esto resolverá la mitad de sus problemas en un instante. Recuerda compartir, comentar, dar me gusta a nuestras publicaciones. Si nos ayudas a difundir nuestras publicaciones, cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general. Suscríbete al canal y comparte con tus amigos y familiares. ¡Gracias!